Música Hola chicos y chicas como están? Espero que estén muy bien y les estén pasando de maravilla Yo soy PlikitaPerez en un nuevo video Bueno gente estamos aquí y entrando en el episodio anterior Yo me asusté, bueno no sé si es asustar O sea en el video anterior que vamos aquí exactamente Tocaron la puerta y pues abrimos pero no había nadie Entonces no sé, esto cada vez está más raro Vamos a ver, aquí el restaurante para seguir con este cuento Así que vamos a ver qué pasa Volvemos a teletransportar Ok Vamos a ver Ahí está el tipo Ahí está este Ya no me habla, perfecto Perfecto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Miércoles Sentémonos ¿Qué es esto? Un hombre murió ayer en el centro tras caer en las vías del metro cuando este estaba a punto de pasar Vamos a ver Vamos a ver A ver También hay que decir que cada vez que seguimos avanzando O sea Aparte de esto Y que todo cambia Chao Cooper ha estado Gracias Perfecto Cooper ha estado como más desanimada ¿No? ¿No les parece? Sí O sea siempre que vamos avanzando en la historia Subimos de nivel como que se desanima más No sé por qué vamos a ver Quinto ¿Maddy? ¿Maddy? Ahora estoy confundido Somos Mujer o somos hombre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Los recuerdos y eso? Alex Hablan de una mujer Vamos a ver paso acá, esto es agua me imagino, por no se que sea, vamos a ver, si donde van, van hacia esa puerta, ok, hay que entrar, cierto, ok, ya entro, o sea ya entro, me localizo, están mirando, querían mirar que no miran acá, vamos a ver, que es todo esto, esto es todo lo que hemos visto, creo, hay una computadora y walkie talkies, oh, lo que creo yo que es, ah no, espere, es cerveza, pues cerveza, whisky, lo que sea, alcohol pues, creo, yo, vamos a ver, que es esto, cocina, doctor right, ok, no me van a mirar más nada, se supone que el código está ahí, no sé cuál es, aquí hay algo, aquí no hay nada, tiene que ser acá, o sea, que ese no es el código, en el momento tengo dos, dos o, que yo considero que es un código, que se estén llamando por mi amigo, de mijthat, es un código suficiente, sí, Alex está listo, estamos leones toda la documentación, tengo todo el peinecto de verde solo aquí, de hecho, ¿qué?, no, 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 vos no podes, me desculpe, Alex gagnera el primer trato, no nos boundaryremos el nuevo por favor, asegúrate Technology está listo, el brochure, Alex, realmente disfrutaré el párreo, Hay que ir a la piscina, ¿cierto? Ok, ok, somos Hombre, o sea, somos el hombre Alex es el hombre Ok Hay que ir a la piscina, claramente Ok, vamos a ver Alex O sea Según lo que estoy entendiendo La que nos metió en todo esto fue Madison Y según entiendo Madison es nuestra esposa Pero O sea, ¿dónde estamos? ¿Qué es todo esto? Qué confuso Qué confuso Vamos a ver, vamos a la piscina A ver qué encontramos O sea, a buscar el código O sea Técnicamente no estamos en una simulación entonces O ¿Cómo es esto? ¿De qué va esto? ¿Qué va aquí a la piscina? Nos podremos meter A ver, señalaban Aquí esto Ok Ok, no supe que se movió Ah, están subiendo esas cosas Vamos a ver el tercero ¿Hay que formar algún código? 1474 ¿Será eso? 1474 O sea Digo yo que tiene que ser Porque siempre que lo Que lo miro suena una música toda tenebrosa Entonces 1474 Vamos a ver Espero que sea No tenga que volver Ay, Dios El tipo nos vio Eso no me gusta Meta esa cosa rápido Meta el código rápido 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 Dime que es Perfecto Vámonos Bueno, vámonos Salgamos de esa cosa rápido ¿Uno solo? Esto no va a ser tan fácil Esto no es así de fácil Aquí hay truco Una ventana Un mundo nuevo Verde survival Pan Ya miro eso Esperen Esto es como un metro ¿No? Dice azul Blanco Arriba Blanco Arriba Y abajo Rojo Verde Y blanco Arriba Arriba y hacer ruedas para los servicios de emergencia y repito, hacer ruedas para los servicios de emergencia y hacer ruedas para los servicios de emergencia eso es yo todavía puedo escucharte yo puedo escucharte todo yo... continuo, estás cerca de ahí pero... ¿cara si puedo pasar? a ver si miras que es por allá oh, Dios y ahora algunas noticias seguimos anteriores reportes de un ataque de terror múltiples sources están en camino, ¡loy me trajo! ...es un homicid señal que una persona que se usa un roedas se acercó a la víctima y se cae en el camino de un viento los policial están en la escena ¿qué fue eso? recuerdo... esta es la noche en que Mathews murió ¿qué? ¿qué hiciste Alex? ¿qué hiciste? nooo ¿no fuimos nosotros? o eso creo pero no matamos a nadie o será que matamos a alguien? vamos a la siguiente ok, esto se puso... tenebroso ok, eso es lo mismo no... 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 ok, por aquí no podemos subir vamos... aquí está la verde y hasta aquí llegamos ok, o sea, claramente hay que hacer algo en el rojo vamos a ver pero quería ver si de pronto nos decían algo nos mostraran algo no me gusta el sonido que hay de fondo me da miedo y... esperen que creo que la cagué y tengo que volver a repetir esto gente efectivamente soy un genio ok, vamos a ver dejo esto acá por un momento el rojo creo que lo necesitamos así que vamos vamos a poner esto allá, ok 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 venga eso es para cambiar ponemos esto ahí vengo para acá aquí no era acá o apelado necesito, creo que por lo menos ni todos no es en este y el otro allá y venga para acá que está allá no se caiga daniel genio que estamos acá pongamos esto allá por eso digo que lo necesitamos vamos a ver listo y aquí está el azul perfecto necesitamos el rojo otra vez vámonos a ver me parece ponemos esto allá ponemos esto por si acaso por acá podemos pasar esperen vamos a ver creo que hay que poner otro ok aquí necesitamos uno verde para poder pasar o sea que aquí no podemos venir todavía entonces entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok espero que ahora sí por favor vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver que pasa allá a ver a ver si nos dicen algo tenemos el rojo ahora vamos al verde o sea tenemos completamos el rojo vamos a ver vamos a ver el verde siguiente este es el azul aquí no podemos subir Y aquí está el verde Y tengo que estar muy pendiente De lo que voy a hacer porque No quiero tener que volver a repetir todo Por favor ¿Será que? ¡Ay sí! Yo aquí preocupándome Estúpidamente Vamos a ver Algo blanco allá A ver, la única entrada acá ¡Ah, mira, un verde! Ok, vamos Allá hay una entrada verde Sí, esa es la única, vamos A ver, a ver, a ver, a ver Aquí está el rojo Quedamos esto allá Pongamos eso ahí Eso lo dejo ahí Ahora no lo puedo dejar Perfecto Vamos Venga Venga Tengo que entrar allí A ver Ah, no puedo entrar Perfecto Ah, mira acá Eso Pero ahí sí puedo No, no puedo Ahí sí puedo, qué mentira Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿A qué vine? O sea, sí, sí Vine a esto A cambiar esto Pero Acá está Venga pa' acá Venga pa' acá Y tenemos el azul Esto ya lo necesitamos La verdad A ver Volteamos esto Venga pa' acá Volteamos acá Agarramos allá Y el azul tiene que estar acá Exactamente Ponemos el verde acá Agarramos el azul Cambiamos Y nos vamos Perfecto Y ahora vamos al azul Que creo que es el último O sea A mí es el último Porque O sea Allá hay otra Ciudad de otra entrada Esta Pero no tiene escalera O sea No sé No sé cómo se podrá subir ahí Pero por el momento Vamos para acá Así me parece Que después nos dirán Cómo pasamos ahí Pero Por el momento Venimos acá Vamos Perfecto Pasamos Soltea Perfecto Voltea Que aquí puedo agarrar Todos por si acaso Perfecto Ah ok Claro Y aquí podemos ahora Entrar allí ¿Hacia dónde era? ¿Hacia allí? Bueno Creo que Por el único lugar Donde podemos subir Vamos O sea Hay que decir El juego es bacano No lo entiendo Pero es bacano Claro Claro Y aquí donde no había escalera Ahora sí podemos subir Ok Aquí volteamos Vamos normal Y Nos vamos Perfecto Vamos a ver ahora ¿Qué pasa? ¿Qué nos dicen? No estaba tan complicado La verdad Era solo pensar Azotea Si ven Tenemos acceso a la azotea Vamos a ver ¿Qué se cerró? Si aquí estoy Dígame Así me lo Lo mismo de siempre Hay que ir A dormir A dormir Vamos a ver Ok Si 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 aquí estamos ¿Qué pasó? Díganos Cooper Si hay que ir El primer piso A dormir Listo Vamos a dormir Contar Y no me voy a llamar Encontrar a alguien Que nos asuste Como así ¿Qué hicimos? Ok 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 Ahora eso me deja pensando Voy a dejarlo aquí Gente Voy a dejarlo aquí Vamos a dormir A ver ¿Qué nos dicen? A ver ¿Qué pasa? Ese último que me dijo Me dejó pensando Ahora ¿Qué hicimos? ¿Qué pasa? Ok Está abierta ¿Qué pasa? ¿Dónde? Si ya lo habíamos marcado ¿Qué pasó con Cooper? O sea Nos despertó Y Ok No, no, no No voy a salir No voy No voy a salir No voy a salir Voy a dejarlo aquí Gente En el próximo episodio O en el próximo video Que creo Creo Que es el último O sea Por lógica Si seguimos en niveles Y la soltera Es la última Creo que por lógica Sería el último Capítulo ¿Sí? El último video De este juego Y voy a dejarlo aquí Gente Creo que hay mucho Que pensar Especialmente Con ese último Que nos dijo Y con lo que vimos En esa última prueba O sea Al parecer Aquí nos metió Nuestra mujer O sea Nuestra esposa O nuestra ex esposa Pero al parecer También hicimos Daño a alguien Como que matamos A alguien Ok Eso deja mucho Que pensar Ay Vengan Algo que me acabo De dar cuenta O sea La chaqueta Miren la chaqueta Es parecida Al cuadro Que vimos ¿No? Sí O sea Que puede ser Que nosotros Seamos el encapuchado Porque también Recuerden Que en la noticia Decían Que un encapuchado Había empujado A la gente O sea El tipo Ok 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 Con eso Podemos unir Muchos cabos Sobre tu gente Y poder entender Un poco más La historia Pero bueno Como les digo Voy a dejarlo aquí El siguiente episodio Si es el último Va a estar Muy bueno Vamos a ver A descubrir todo O sea Todo Porque ahorita Lo que tengo Son especulaciones Hipótesis Así que vamos a ver Que nos espera En el siguiente episodio Gente Sin más que decir Espero que les haya gustado Porque a mí Me está encantando Y Sin más que decir Gente Nos vemos en la próxima Les quiero mucho Que pasen un feliz día Una gran semana Yo soy Apelquita Pérez Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!